MOTOCICLETA Robo calificado de motocicleta. La víctima, un hombre de 31 años de edad, manifiesta dejar estacionada aproximadamente a las 13.30 horas su motocicleta marca Honda, modelo web color azul, con el traba manubrio colocado en el estacionamiento de calle Irigoyen y Rivadavia, donde al ir a buscarla aproximadamente a las 16 horas, la misma ya no se encontraba más.